GUSTA OaaaaaaaaaaaaaAAAAAA oooooh oh Zero No vas a ayudarnos cabrot b absolutely Canarias, pero esperadme, si es que... ¡Sou unas ratas! ¡No! ¡Casi me envais al agua, tío! ¡No! 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 ¡No voy a mi planeta! ¡No! ¡Hostia! ¡Paloma! ¡Joder, puta! ¡Aaaaaaa! ¡Sniper Mold! ¡Mos más denigas! de ahí por aquí por aquí P Pent 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 ¿Juntos? Sí. Me he... Es que... Para hacer el Scotchback, que no sé qué es Scotch. Ah, Rock. Mare de Dios, ¿qué coñones estaba leyendo? En cambio, cuando... Yo le he caído. Ah, no, no, no. ¡Mierda, hazlo un cop de pala, hostia! ¡Gracias! ¡Déu! ¡Uuuhuhuhuh! ¡I can't believe it, tío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Pues no hay Dios, joder! ¡Po! ¡Po! ¡Po las canas, tío! ¡Uuuuh! ¡No, poche! ¡Va, cuñones! ¡Va, cuñones! ¡Va, cuñones! ¡Va, cuñones! ¡Va, cuñones! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Que entran! ¡No, Dios! ¡Que entran! ¡Hasta luego, locas! ¡Hustia puta! ¡Hustia puta! ¡Hustia puta! ¡Oh! ¡Quin susto me ha parido! ¡Eeeeh! 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 ¡Hustío! ¡Hustío, qué es eso! Por ahí. ¡Quin potín 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 potatán! ¡Hustia! ¡Hustia! ¡CORREU, CORREU! ¡Coron! ¡Que locorón! ¡Que locorón! ¡Que arco, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Que viene! ¡Oy! No ¡Ah! ¡Hustia puta! ¡Hustia, tío! ¡Corre! ¡Nooo! Oh Ostia ¡Hasta! ¡Ay, Mayday, Mayday, salta! ¡No! ¡No m'ho puc creure! ¡No! ¡No! ¡Qué fons! ¡No, soy tu! ¡La moto de la SORT! ¡Qué no va a la recta! ¡Qué? ¡No! ¡En serio? ¡Hostia! ¡Poli, boli, boli! ¡Ayyy! ¡Ollu! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Fuuucca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa por intentar agafar si pero en aquel mapa de mierda? Es una puta mierda y el mapa... Si a Montegrapa no, tío, la peña me es aburrida. Joder, tío. Me he quedado tramado. Puta, hostia. Acaba, acaba. He matado. Y hay una otra. Ni había dos. ¿Qué? Adavant. Retira. O la carreta a la izquierda, amunt y avall. S'están escapant. No, no, no ha ganado la cualitat. En 50.200. 3.252. Un avión, un avión. Un tanque, un tanque. Un tanque y mil personas. Curen y ni bien tres aquí de la vanguardia. 52.300. Ya, no, 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 no. No. Virem, empeita-ho amb un tronc. Que bola, que bola. Ei, que cal cop va més amunt, tio, ràpid. No m'escalveu el Willy. Oh, mira, se'm veu el Pepino. Llanxa, llanxa, llanxa. Ui. Oh, per darrere. Oh, per. Pau, por un tagada que mai li importa ayer. Jajajaja. Jajajaja. Si crees bona nit, no? Bona nit. Jajaja. ¿Qué? 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 No puedo saltar, no puedo saltar No puedo saltar Estoy que sentadvido Tengo que sentadvido, gente Tengo que sentadvido Tengo que sentadvido Vuelvo a tope, eh ¡A tope! Crec que es cunzadeo